Bienvenidos un día más a Técnico Junkers. Hoy vamos a ver cómo montamos una mampara de la marca Teca Inca. Para ello lo primero que vamos a hacer es sacar y encontrar esos dos perfiles de aluminio, ponerlos a nivel y fijarle correctamente o anclar directamente a la pared. Como vemos, esos perfiles tienen luego otro subperfil, que es ahí donde va a ir el cristal y que vemos que tiene que encajar y tiene que quedar metido por dentro. No tiene que quedar una parte por dentro y otra por fuera, sino todo por dentro. Vemos que ese perfil, una vez que está dentro, va a poder alojar correctamente lo que viene siendo la mampara del cristal. Ahí lo vemos. ¿Y qué más vemos? Pues ahí vemos que va anclado por esa parte con esos tres tornillos. Tanto una, tanto un perfil como el otro. Dos, tres, tres tornillos. ¿Podemos poner alguna adicional? ¿Me preguntaréis? Podemos hacerlo. Pero con esos tres van a ser suficientes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que vamos a necesitar una borriqueta de madera. Acordaos, madera no hierro. Ahí tenemos todo desmontado. Ahí tenemos nuestro primer cristal. Es un cristal, es un cristal fijo, no va a tener movimiento y esos dos van a ir cada uno en un lado. Van a llevar esa goma, una goma para prevenir de que lo que son las gotas de agua o el agua salga de nuestra mampara y que va colocada simplemente presionando desde atrás hacia delante. Ahí lo tenemos. Simplemente pulsando. Ahí lo vemos. Vamos a ir metiendo esa gomita, esa goma que nos va a servir de aislante de agua. Y vamos a ir metiéndola poco a poco. Estas gomas, pues, en principio a nosotros nos sobraba un poco. Lo cortamos. Porque al final nos sobraba un poco. No supimos saber por qué. Pero, bueno, pues lo cortamos. Ahí vemos que entra bastante bien. Pero que hay que ir metiéndola desde atrás hacia delante. No toda la vez. Ya que si no, van a quedar pliegues. Y vemos que ahí nos sobra un poquito. Luego eso habrá que cortarlo. Esa parte la cortaremos. Sobra un pelín. Pero, bueno, seguiremos montando. La escuadra que va abajo. Va con dos tornillitos. Todos perfiles. Y ya tendríamos montada toda esa escuadra de abajo. Lo que es todo el soporte, donde van a ir los cristales, donde van a ir los rodamientos, donde van a ir prácticamente todo. Ahí vemos que es a base de meterle los tornillos que vienen. Dos ahí. Y otros dos ahí. O demás ir a sujeto o con algún tornillito. Una vez que lo tenemos ya puesto, tenemos toda la estructura, la hemos metido. Ya solamente tenemos que colocarla dentro de los perfiles que hemos colocado inicialmente. Esos dos perfiles que iban con tres tornillos. La vamos a meter asegurándonos de que entren dentro del perfil primario. Que no quede por fuera o que quede de una forma que veamos que es muy rara. Simplemente asegurar esa parte. Ahí lo tenemos. Y quedaríamos así. No hace falta todavía tocar nada. Luego ya cuando tengamos todo preparado, haremos el anclaje final. Ahí vemos que podemos ir jugando en el perfil. Y que esos cristales fijos tienen que entrar con la goma. Siempre la parte anti-agua o anti-cal por la parte dentro de la ducha. Si no nos tocará, si nos hemos equivocado, nos tocará volver a cambiar la goma. Esa goma habrá que cortarla. Y ahí vemos que la otra parte fija. Ahora, lo mismo, cortamos la gomita. Que nos sobra. Ya que intentar meterla en la parte de abajo. Intentamos meterla en la parte de abajo y no nos resultó bien. Nos da demasiados problemas. Así que decidimos que si en algún momento hubiera que aislar más con silicona, pues se metía otra capa más y ya está. Pero no nos complicamos la vida metiendo esa parte. Para meter completamente el cristal dentro de la vampara, pues ahí golpeamos un poquito y ese cristal entra. Aplicamos tanto la parte de arriba como la parte de abajo en ambos lados. Aquí mostramos uno de ellos. Que entreviene el cristal en la vampara. Queda perfectamente con su antical en la parte de dentro. Eso es muy importante. Y una vez que tenemos eso, pues vamos a montar los topes. Los topes vienen de esta guisa. Vienen una parte de arriba, otra parte de abajo. Y son bastante sencillos de montar. Ya que van justamente a los tornillos, a los agujeros donde está ubicado. Eboje ese tope ahí, de un lado. Ese sería el del otro. Eso ya va todo en tornillos, recordad. Y bueno, nos tocaría montar los de este lado. Tenemos alguna tapita. Metemos las tapas. Esos embellecedores. En un momento futuro, pues a lo mejor debemos tener practicable estas tapitas. O sea, no darle con silicona. Porque a lo mejor hay que cambiar algún rodamiento. O algún topes ha roto. Y si le metemos silicona, nos va a ser más complicado poder solucionar el problema. Ahora ya llega el momento de alinear toda la estructura. Poquito a poquito, con toquecitos. Eso queda perfectamente enrasado. Ahí ya le hemos metido varios tornillos. Hemos marcado en las partes en las que vamos a taladrar. Deberéis tener una máquina de taladrar con brocas. Siempre función taladro, no función percutor. Y aquí tendríamos lo que son los rodamientos que hay dos clases. Los que van arriba que carecen de de resorte para poder meter la puerta. Son fijos. y los de abajo que son con muelle y se pueden mover para meter y llegar lo que son las puertas correderas. Como ha montado o hemos montado de esa risa. Ya sería la parte de abajo. Como veis es uno de ellos este torramiento viene con resorte y es el de para quitar las puertas. Esos son los que se presionan para poder quitar y sacar las puertas. Veo que tiene un muelle. Ahí le vemos. Y que giran. No hay que petar mucho de forma normal solamente. Esa presión normal. Y se montarían esos cuatro. Dos en cada puerta. El asa lo mismo. Que hay que tener cuidado el asa. Bueno, uno de los asas viene con la marca teca. Todavía la marca teca pues debería ser de cara al público. La única premisa que veo es eso. Que tiene ese cara al público entonces tiene que ir en la parte que no sea antical. O sea, la parte para acá la agua por dentro y la parte antical por dentro y la parte sin nada por fuera. Ahí vemos que estos son los fijos. Ahí lo vemos. Y este sería el móvil. Volvemos otra vez a decirlo. Estos son la parte de abajo. Ahí veis. Ya están montados en los cristales. Parte de arriba fija. No se mueve. Antical. Parte de dentro. Y en la parte de abajo ya tenemos los muelles y ahora meteríamos la puerta. Es muy sencillo meter la puerta. Ya que te pones esos muelles pulsamos vemos que soltar tanto un poquito y soltar ya estaría metido. Es muy sencillo. Pulsamos y eso. Eso para sacar y poner puertas para limpiarlas o para hacer algún mantenimiento de silicona va de miedo. Ahora colocamos el burlete imantado para el cierre perfecto de la mampara. Aquí vemos que se mete mejor que lo que es la otra lámina de plástico. Tiene un nivel de dificultad muy bajo. entra perfecto. El corte es perfecto. Aquí hay que cortar nada. Este debería entrar a ras del cristal. Ahí vemos que también hay que colocarle la goma otra goma impermeable en el otro extremo tanto en uno como en otro. en las partes móviles eso recordarlo tenerlo bien claro que hay que ir montando toda esa parte así así es conveniente y así es fácil. Y siempre de atrás para adelante no empezamos por el medio y queramos salir a extremos sino atrás para adelante y siempre y siempre va a sobrar un poquito que se cortaría y ya está. También montaremos otro plastiquito en esa parte en la parte fija lo mismo vamos a ir de atrás para adelante para que nos sea más fácil ir metiendo ese plástico y que siempre estos plásticos pues no van a hacer que el agua se quede dentro es importantísimo ponerlos y deciros que claro el primer plástico que es el que más cuesta ya que hay que cortar bueno hay que cortar todos estos plásticos pero a lo mejor el primero no entra tan bien en el cristal hay que golpear con un trapo pero aquí vemos que bueno poco a poco vamos sacando lo que es todo el producto y y acoplándolo perfectamente a nuestro cristal haríamos lo mismo con la otra puerta siempre queda abajo las ruedas es importante cara esa cara tiene que ser la parte de fuera y una vez que tenemos todo montado lo vamos a taladrar para fijar el todo lo que es los cristales fijos y la estructura en general porque esto recordamos que esto es toda la estructura con cuidadito pues desde dentro esto sería desde dentro de la ducha haríamos los agujeros y fijaríamos toda la estructura nosotros le hemos metido tres o cuatro valdría y una vez que tenemos todo ya fijado le metemos silicona vamos a dar un cordón pero habría que dar todos los cordones que fueran necesarios y la forma de actuar que hemos tenido nosotros es metemos cordón esperamos un día después del día metemos agua que todo va bien pues perfecto ya no tenemos que ¿cómo metemos agua lo primero? pues le metemos agua directamente ahí a los puntos más débiles y vemos si cae agua que cae agua pues muy sencillo le volvemos a dar otra capita le metemos sin color siempre para que no destaque mucho y muy poquitito le metemos poco para que el producto vaya metiéndose dentro ya que a lo mejor tiene alguna imperfección la pared pues con esto trabajamos esas imperfecciones hacemos que el producto entre perfectamente y así evitamos fugas de agua una vez que tenemos el producto ya metido en todo en todo el perímetro solamente recordad que solamente lo hemos dado por dentro eso es decirlo pero a lo mejor le hemos dado le dimos una primera capa luego había una pequeña fuga y le volvimos a dar otra capa en dos capas puede que lo consigas y esté bien si necesitas dar más no hay problema lo único que te vas a gastar un poquito de silicona y ya está no hay ningún problema y nada y básicamente pues así hemos hecho el montaje de esta teca inca espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y como veis eso queda bastante bien no hemos tenido un problema de fugas y todo está bien bueno hasta luego vamos a ver vamos a ver